Y en este vídeo veremos cómo completar la misión de inflige daño a jugadores enemigos con objetos lanzados en el MTL en BIOS EXPRESS. Mira el vídeo completo y suscríbete al canal para que no te pierdas vídeos como este. Pero antes solo una cosa y es recordarles que pueden apoyar el canal en la tienda de objetos. Para eso debes ir a la parte de abajo que dice apoya a un creador y aquí escribes el código del canal que es AVAX, así como lo ves, y luego presionas buscar. Y para completar esta misión es muy sencillo gente, lo que vamos a hacer es ir a la parte de juega y por aquí abajo buscamos en la parte de modos de por epic, por epic, ok. Aquí fíjense que al lado de cero construcción, bueno por aquí busquen el que diga en BIOS EXPRESS, lo seleccionamos y le damos seleccionar y de esta forma ya podríamos entrar a jugar. Otra forma sería buscando aquí en las noticias, ok, por aquí donde dice en BIOS EXPRESS le da jugar ahora y debería llevarte al modo, pero está medio bugueado. Entonces mejor entra aquí directamente, seleccionar, llenar, jugar y ya está gente. Y una vez entramos en el mapa caemos en cualquier lugar y todo gente es básicamente como cualquier otro Battle Royale con una diferencia. Y es que vamos a conseguir muchos objetos que se lanzan por el suelo. Por ejemplo mira, aquí tengo este objeto, por aquí hay otro objeto, una lapa y básicamente lo que vamos a hacer aquí es ir lanzando objetos. Y recordemos que el desafío nos dice infilar a los jugadores con objetos lanzados. Es decir que cualquier objeto que lancemos nos puede servir para infligirle daño a los jugadores. Le lanzamos la lapa, le lanzamos lo que sea gente y así infligimos daño a jugadores. Entonces espero que les haya gustado el video, aquí lo hice bastante mal, pero creo que entendieron el punto. Recuerden suscribirse y activar la campanita, código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos chicos en la próxima.